De acuerdo con lo previsto, se cumplió en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes la tercera ceremonia de graduación del presente año, de la cual hicieron parte 332 graduandos de los diferentes programas técnicos, tecnológicos, de pregrado y posgrado. El acto solemne fue presidido por la directiva de la institución y contó con el acompañamiento de las familias de los graduandos que celebraron este logro académico y personal. Durante la ceremonia, que se desarrolló en dos jornadas, se entregaron reconocimientos especiales por cursar el 80% o 100% de los estudios con matrícula de honor. En esta oportunidad, se graduó la primera proporción de la Especialización de Comunicación Organizacional, integrada por 12 profesionales que creyeron en esta oferta prosgradual de nuestra Casa de Estudios, logrando desarrollar competencias para desenvolverse como líderes en las áreas de gestión comunicacional y social. Los estamentos universitarios felicitan a los nuevos egresados y los invitan a llevar con honor el nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander Seacciona Locaña en las diferentes organizaciones donde se desempeña.